Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño, con todo mi amor, y aquí mandando y haciendo una sanación planetaria. Haciendo el llamado a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles de luz, de amor, de bendición, a nuestro Padre Azul, a nuestra Madre Cósmica, a nuestro Yeshua Jesucristo, médicos del cielo, y todos los maestros ascendidos que nos han acompañado a lo largo de la historia de luz, de amor y de bendición, seres de luz, de amor y de bendición. Ahora mismo estamos haciendo una sanación planetaria para cubrir al planeta tierra de toda esa energía de amor, de sanación, lo decretamos ahora en todos los confines del planeta tierra, hasta cada uno de sus corazones, hasta cada una de sus casas y sus familias. Estos ángeles de luz, de amor y de bendición, ahora mismo están sanando los chakras del planeta tierra, todos los rincones del planeta tierra. A todos y a cada uno de los países que con todo el amor nos acompañan y nos bendicen constantemente. Gracias, 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 gracias Padre Amado, gracias Madre Cósmica, gracias a nuestros ángeles, a nuestros guías espirituales, a todas las energías, las frecuencias y las vibraciones que se activan con la llave del universo. Tres, seis, nueve. Gracias mis seres hermosos, gracias nuestros médicos del cielo, gracias a todos los ángeles que han pasado por el planeta tierra y nos han llenado de su sabiduría, de su amor, de sus energías cósmicas, de sus vibraciones, de las más altas esferas, de los planos dimensionales más evolucionados. Gracias guías espirituales que nos acompañan, que nos bendicen y que ahora mismo están sanando al planeta tierra, a cada uno de sus rincones, a cada uno de sus seres, a sus árboles, a sus mares, a sus montañas, a sus animalitos, a sus bosques, están limpiando el oxígeno de nuestro planeta tierra y a cada uno de los seres que nos acompañan, a todos los seres sintientes, desde el más pequeñito hasta el más grande. Gracias, gracias, gracias por todo el amor, por toda la bendición que nos acompañan, que nos confieren estos seres y que estamos ahora mismo canalizando, para cada uno de los seres que ahora mismo se están conectando con las energías del amor, de la bendición, de la bondad, de la abundancia, de la prosperidad. Decretamos toda la salud física, emocional, psicológica y mental para cada uno de ustedes, que cada uno de sus órganos reciban toda la sanación, toda la limpieza, sus familias, cada uno de sus seres queridos, todos los niñitos del planeta, todos los adolescentes, todos los jóvenes, los adultos y los ancianitos, todos sus animalitos, cada uno de los microbios y partículas y seres sintientes que nos acompañan en nuestro diario vivir. Gracias por toda la bendición, gracias por todo el amor, gracias por toda la sanación que ahora mismo estamos recibiendo, nos estamos alineando a esa supra conciencia, a nuestra fuente original, a nuestras energías, a nuestro padre espiritual, a nuestra madre cósmica, a nuestro espíritu santo y sagrado, a esa llama sagrada, a esa conciencia crística, cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, nuestro corazón, nuestra mente se están alineando en ese espíritu santo, en ese espíritu sagrado, en esa llama sagrada, en ese amor, en esa bendición, en esa prosperidad, en esa abundancia, así es, así es, así es, gracias, 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 eso está, eso está, eso está, todo el amor, toda la bendición, toda la sanación, hasta tu casita, hasta tu corazón, hasta cada uno de los órganos y de tus células que cada día están trabajando armoniosamente, se conectan con esa llama sagrada, con ese espíritu santo, con ese espíritu sagrado, con esa supra conciencia, gracias padre, gracias madre, gracias a todos los seres que nos han hecho partícipes de su amor y de su bendición, gracias, 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 eso está, eso está, eso está, gracias, 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 con amor los saludo, con amor celebramos y con amor agradecemos, gracias por favor, gracias, 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 gracias padre, gracias, eso está, eso está, está, eso está, eso está, eso está, gracias, gracias, siente todo el amor, siente toda la energía, siente el acompañamiento de nuestros guías espirituales, de los ángeles de luz, de los arcángeles, de los querubines, de los guardianes del planeta tierra, de los guardianes cósmicos, gracias, gracias por tanto amor, por tanta luz, por tanta sanación, por tanta bendición, gracias amado Padre, Padre azul, gracias a los mares, a las aguas, a la fuente de Cristo, a la fuente original, a las montañas, a nuestra tierra sagrada, a los bosques, a los árboles, por toda su sanación, gracias por todo su amor, ahora mismo, nos estamos conectando a toda esa energía cósmica, y estamos alineándonos a esa supraconciencia, y estamos sanando, y estamos limpiando, eso está, eso está, eso está, bendición, somos bendición, somos amor, somos sanación, gracias Padre, gracias, 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 gracias